Las niñas de este pueblo tienen las patas de alambre y un poquito más arriba el conejo muerto hambre. ¡Y la hija no me pone nervioso! ¡En el ojo del culo! ¡En el ojo del culo! ¡En el ojo del culo! ¡Y cada vez me peor en tu ojo! En las calladas de estramazos, cuando aprietan las carretas, se miran, queta, liebre y conejo. De Madrid son los espeos, buena fruta en la manzana, una vieja la comió y de la corralentón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!